Filmax presenta Hola, soy Manolito, Manolito Gafotas. Bueno, seguro que todos me conocéis. Quiero avisaros de que tengo una nueva peli. No veas como mola. Es que además se llama Mola ser jefe. Porque ese es mi objetivo, ser el jefe. Bueno, ahora os voy a enseñar a los que hacen la peli conmigo. Mi tío Nipo, la persona más generosa del mundo. Todas las navidades nos sorprende con impresionantes regalos. Sobre todo a papá. ¡Feliz Navidad, cuñao! ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, es un marco incomparable. Sí, por cierto, el marco es mío, la foto es lo que está aquí. Mi pandilla, de la cual voy a ser el jefe. ¡Soy vuestro jefe y ya no hay nada que temer! ¡Adelante! Con un ejército así, sé que nunca me traicionarán. ¡Jefe Gafotas! Os aconsejo que os llevéis a vuestro grupo de fijos antes de que mi ejército acabe con vosotros. ¡Jefe Gafotas! ¡Jefe Gafotas! ¡Jefe Gafotas! ¡Jefe Gafotas! Puedo estar tranquilo. No me dejarían solo por nada del mundo mundial. Pero para ser jefe, tengo a mi padre como ejemplo, un auténtico pozo de sabiduría. Vamos a tener que salir, eh. Yo llevo seis pedetes. ¿Verdad, papá? Manolito lleva seis pedetes y el nene cuatro. Aprovecha cualquier momento para hablarnos de las cosas más trascendentales de la vida. ¡Que papá me está enseñando el famoso golpe de Martillo García! ¡Tu padre, gilipollas! ¡Subir para arriba! Por cierto, esta era mamá. Alucinó con sus dotes de mando. Eso sí era un jefe. ¡Qué mano izquierda! ¡Qué discreción! ¡Venga, que la Luisa está esperando para la fiesta sorpresa del Bernabé! ¡Pues menuda sorpresa como siga gritando! En fin, no os cuento más. Si queréis saber cómo mola ser jefe, venid a ver mi peli. ¡Tonga! Mano, 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 Manolito Gafotas. Manolito Gafotas en Mola ser jefe. Es pelucinante. ¡Bravo! ¡Precioso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!